Número 2. Se traga su diente. Todo comenzó cuando Galilea invitó a Fabián Lavalle a su programa con la única intención de ridiculizarlo, pues en cuanto el programa comenzó, le cuestionaron sobre la vez que se le había caído un diente, algo por lo que todos los presentes se burlaron de él. El susto del bombazo fue cuando se le desflojó el diente. ¡No! Aunque más tarde Galilea terminó haciendo un ridículo aún más grande, y es que mientras estaba en pleno programa en vivo, comenzó a comer gomitas. Aunque con lo que no contaba, fue con que su diente se despegara, por lo que pensando que era una gomita, terminó tragando celo. La gomita venía un poco dura. ¡Wey! Hablando de don, mi provisional. ¡No! ¡Se me pegó! Algo que le ganó las burlas, pues tuvo que pegarse un chicle durante el resto del programa, algo por lo que tanto sus compañeros como toda la audiencia se burlaron de ella.